Música Simplemente no lo llames la punzada Por favor no empieces a decirle mi punzada El sentido arácnido de Spiderman es una habilidad icónica del personaje Y su gran efectividad puede variar según las adaptaciones cinematográficas Dime más En términos de las películas Hay diferentes opiniones sobre qué actor Lo representa mucho mejor Tobey Maguire interpretó a Spiderman en la trilogía dirigida por Sam Raimi Andrew Garfield interpretó en The Amazing Spiderman y su secuela Y Tom Holland asumió un papel en el universo cinematográfico de Marvel Cada uno tiene su propio estilo y enfoque Solo hay que concentrarnos, confiar en la punzada y coordinar los ataques Y la percepción del sentido arácnido puede ser subjetiva Según las preferencias individuales Empecemos por Tom Holland Ya sea que estés buscando tener un gran llanto de emoción O ver a Tom Holland convertirse en el Spiderman que siempre estuvo destinado a ser Es el hombre araña Hay muchos momentos para amar de No Way Hong Y uno de los momentos más inesperados y que no podíamos dejar de pensar Cuando salimos del cine Fue que finalmente vimos la forma completa del sentido arácnido De Spider Holland Y descubrir que es la mejor versión que hayamos visto No digas mamadas Mary Jane Una de las razones por la que este sentido arácnido era tan único Era por la manera en como se venía desarrollando a lo largo de las películas El UCM no tenía un momento extravagante en el que Peter dijera ¡Wow! ¡Mira mis poderes! En cambio los fanáticos ni siquiera estaban seguros de que este Peter Parker Tenía el super sentido común de Toby y Andrew Tal vez no funcionen burros Todos estábamos prácticamente peinando todas las escenas en Civil War Para encontrar alguna evidencia que confirme que este Peter Parker Lo obtuviera antes de que aparezcan esos pelos de punta En Infinity War Los ojos de Tom Holland se agrandaba siempre cuando usaba el traje de Spidey Pero por sus lentes mecánicas Mas no por parte de su sentido arácnido Era solo una expresión en respuesta al peligro que el traje detectaba Y en lejos de casa estaba claro Que no tenía mucho control Jacob tenía que hablarse a sí mismo y cerrar los ojos para concentrarse Pero en No Way Home Peter Parker Es quien lo controla Y puede seguirlo sin necesidad de dejar que lo controlen a él Después de curar a Doctor Octavius Y Electro Las cosas parecían ir muy bien Pero de repente Peter Parker reacciona Algo que no se ve ni se escucha ¿Quién es? Sí Su punzada le advierte algún tipo de peligro inminente Y podemos ver por fin la etapa final Del Spidey al sentido Un arco que empezó en Infinity War Y llegó a su conclusión aquí Fue representado para la audiencia como si fuera un timbre agudo Voces apagadas Mientras que vemos a Peter Parker Buscar aquel peligro oculto Pero la forma en que es filmada esta escena Es la mayor fortaleza Joder Esto sí es cine ¿Eh? Ya que sigue el rostro de Peter Parker en un viaje interrumpido Caminando entre las habitaciones Vaya Esto Si esto no es una gran cinematografía No sé lo que será Y la diferencia clave que separa esta versión del Spidey al sentido de las demás Spiderman Es que aquí Peter Parker ni siquiera Ni siquiera sabe que está mal Se nota en su cara Miren su expresión Los repetidos gritos que le da a May Saber primera vez que algo está por suceder Pero no sabe lo que pasará como en las películas anteriores Su Spidey al sentido es poco confiable Como si Peter Parker no tuviera control total de sus poderes Incluso después de lo que le pasó en Far From Home Asustado Potter Ni un poco Pero ahora vayamos con el Spiderman De Tobey Maguire En la trilogía de Sam Raimi Este poder se representa mucho más Mucho más como un modo en cámara lenta Permitiendo a Peter Parker esquivar cualquier amenaza A sus costados Pero en algunos casos Esto solo funciona como una gran advertencia De lo que está por suceder Como en Spiderman 2 Cuando logra esquivar un coche Eso sí que es otra onda Con Tobey Maguire tenía la señal del sonido Sus ojos agrandaban cuando no usaba la máscara El Spiderman interpretado por el gran Tobey Maguire Tiene un sentido altamente desarrollado Se representa como una especie de intuición sobrehumana Spiderman podía detectar la proximidad de sus enemigos O peligros potenciales Incluso cuando no estaba mirando directamente Con velocidad Puede percibir movimientos rápidos Y bloquear ataques casi al instante Un aviso a mis leales fans Solo brillo para ustedes Ahora sigues tú a Andrew Garfield Ahora de Amazing Spiderman fue un paso más allá Ya que lo hizo más como un reflejo instantáneo Peter Parker es capaz de atrapar moscas Reacciona a los movimientos sin pensarlo Y justo después de obtener sus poderes Y es capaz de esquivar múltiples balas A quemar ropa No sé cómo Y tampoco por qué Pero Puede hacer Todo lo que hace una araña De vez en cuando ralentiza el tiempo Como en la asombrosa escena De Amazing Spiderman 2 Cuando salva a los neoyorquinos de ser electrocutados ¡Sí, hombre araña! El Spiderman interpretado por el gran Andrew Garfield Posee un sentido arácnido distintivo Su versión se presenta como habilidades de alerta Y reflejos sobre humanos Obtiene una gran percepción amplificada de su entorno Este Spiderman puede reaccionar rápidamente A los estímulos sensoriales Ya que puede recibir señales de su entorno Y captar detalles pequeños que los demás Podrían pasar por alto Por eso su sentido le permite realizar acrobacias impresionantes Mientras que se balancea por la ciudad ¿Estás buscando más humillación? ¿Pero qué diferencias hay entre los supersentidos de Tobey Maguire? Andrew Garfield y Tom Holland A ver En las películas del gran Tobey Maguire El sentido arácnido se presenta como una intuición sobrehumana Permitir a percibir el peligro inminente antes de que ocurra Llamada advertencia anticipada Mientras que Tom Holland en su sentido arácnido Se presenta como una combinación de intuición y reflejos sobre humanos Vaya, pero que reflejos Tiene una percepción aguda a su entorno Y una conciencia espacial mejorada Detecta amenazas antes de que ocurran Y le da una capacidad de reacción extraordinaria En cambio Con el Spider-Man de Andrew Garfield Es una percepción amplificada a su entorno Andrew Garfield puede reaccionar rápidamente a los estímulos sensoriales Y también tiene una agudeza sensorial mejorada Podría captar todos los detalles por más sutiles que parezcan a su alrededor Sí, ya me di cuenta y te creo Así que, ¿Cómo quedaría el listado? Tobey Maguire es el tercer mejor sentido Tiene mayor alcance pero Andrew Garfield Es el más rápido con mayor diferencia Mientras que el de Tom Holland Es bastante discreto Y tiene alguna de las combinaciones de ellos dos Velocidad y mayor alcance Pero, ¿Qué hay de las otras versiones que no pertenecen al mundo de acción en vivo? Como el Peter Parker de PlayStation Este super sentido Se transforma solo en un botón de esquivar y saltar Incluso hay algunas escenas en el juego donde aparece con sus líneas tradicionales sobre su cabeza Es bastante cercano a las películas Solo un reflejo que más que cualquier otra cosa Y el hecho de que un jugador tenga que esquivarlo por sí mismo Hace que sea mucho más interesante En lugar del tiempo de bala al cual nos tiene acostumbradas las películas ¿Qué tal, eh? Genial Pero, ¿Habrá un competidor cercano para el mejor Spider sentido? De Tom Holland Pues, ¿Qué te parece Spiderverse? Y que no te sorprenda Teniendo en cuenta que la mejor película es superhéroes de todos los tiempos No te atrevas a terminar esa frase No te atrevas Me tiene harto Aquí se muestra más como un super sentido compartido entre personas arañas Se distorsiona la pantalla y le permite reconocer qué poderes tienen los demás Spider-Man Sin embargo, no vemos que se use mucho en acción Así que por mucho que nos encante este reconocimiento instantáneo La versión de no huejón de un poder que hemos visto tantas veces Así que la escena del apartamento sea mucho más interesante Nunca pensamos que algo tan aparentemente simple como el sentido de arácnido Pueden dejarnos con la boca abierta Y el corazón latiendo a millas de velocidad Y bueno, ¿Qué te parece esta clasificación de los mejores sentidos de los Spider-Man? ¿Estás de acuerdo con este super listado? ¿Tenías a otro más en mente? Yo no quería esto ¿Crees que Tom Hola tiene el mejor super sentido? Sí, la verdad, sí, la verdad, sí Hazme saber todas tus opiniones en los comentarios Que te estaré leyendo como siempre Nos veremos hasta la próxima Y ya conoce la regla No llegues tarde O ya sabes No te mandan un demente saludo Y no le digo eso a cualquiera ¡Sí, lo hace! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.